Ayer se llevó a cabo la primera mañanera vespertina, esa donde se iba a tratar de explicar qué onda con los libros de la CEPI. Bueno, fue una gozadera. Primero porque estuvo la titular de la Secretaría de Educación Pública, el encargado de la elaboración de libros y dos profesores que ayudaron a tratar de explicar, según ellos, el proyecto. Y miren, sinceramente, tuvimos muy buenas puntadas, pero empecemos con las cifras. Supuestamente participaron 1998. Ojo, no fueron expertos, fueron entusiastas, esto dicho por los protagonistas. ¿Qué se entiende por entusiastas? Que como pudieron haber sido profesores, especialistas médicos o alguna persona que dijo, a mí me gustaría participar en ello. Revisaron los libros, esto me encantó. Revisaron los libros 925 veces y aún así, Benito Juárez sigue naciendo el 18 de marzo. Y la puntada mayor, esa mejor escúchala ustedes. Nuestra familia tiene 20,576 hojas. Y yo los errores que alcanzo a distinguir, que ponen en las redes sociales, las áreas de oportunidad que tenemos, no suban más de 20. No suban más de 20. Y estoy siendo muy generoso, muy, muy generoso. Pero pongamos 20. Si hay áreas de oportunidad, si se encuentran más de 20, ¿quién fue el culpable de todo eso? Fue el director general. No fueron los editores, no fueron los autores. Hicieron un gran trabajo. Estuvo a nada de agarrar la bandera, envolverse y saltar desde la cama de Juárez, yo creo. Y además también me encantó porque dijo, a ver, no hay errores, hay áreas de oportunidad. Entonces, seguramente, si el doc mañana me opera de la panza y me deja mal una tripa, me va a decir, no cometí un error, te dejé varias áreas de oportunidad por acá. ¿Qué opinan? Qué vergüenza. 925 personas revisaron y aún no saben cuándo nació Benito Juárez. Pues ya ni por la efeméride, ni por el puente, ni por el presidente, que es el personaje favorito. No, más de 20. ¿Cuántos podemos aceptar? ¿Cuántos errores ya podemos aceptar? Qué vergüenza. La máxima, ¿eh? Pero antes cometieron más errores. Sí, sí, sí. Vaya. Qué pena. Sí, sí, sí. Digo, la verdad es esta cultura de lo chafa, de la y se va, de no importa, se va a enterrar en verdad. Y bueno, hay que tomarlo esto como material didáctico. Yo espero que los profesores lo vean así, como material didáctico. No es la Biblia, estos libros de texto. Y tienen que estar muy pendientes los señores profesores, las maestras, para corregir en clase. Padres, alumnos, maestros, vamos entre todos a leer los libros, a sacarlo mejor para poder potencializar a nuestros pequeñitos, que al fin y al cabo son nuestra mejor inversión. Los invitamos a eso y aquí estaremos ayudándoles en todo. Y ahora vamos para que vean que el conocimiento es valioso. Siempre investiguen a dónde van a ir y qué es lo que podría pasar si no toman las precauciones de vida. ¿Ustedes han viajado en helicóptero? Sí. Poco, pero sí, digo, por trabajo. Siempre te dan las... Sí, porque luego llegas aquí, que luego llegó tarde y el tráfico... No, no, no. Cuando no estaban los drones para hacer grabaciones y demás. Siempre te dicen, ¿no? Nunca debes de perder de vista al capitán y siempre debes de seguir las instrucciones. Claro, muy atento. ¿Por qué son importantes? Porque no nos podemos descuidar. Vean nada más lo que pasó a un funcionario de la India y le quita la vida instantáneamente. Es bien importante. Y uno de ellos levantó la mano y le voló los dedos. Se salió y vio a las personas y quiso saludarlos y desafortunadamente... No, 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 estaba ahí. Le hizo por... ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Lo hizo porque quería este... Como que estaba haciendo el payaso, vaya, jugando, estaban muy chamacos estos. Entonces, como que, ¡ay, me lleva, me lleva! Y pras. Y afortunadamente, entre sus compañeros, sí, se encontraron algunos pedazos de dedos. Y había un doctor guatemalteco, que es una eminencia, y le ayudó mucho. Un microcirujano, seguramente. Sí, sí, sí. Pero agua, sigamos instrucciones. ¡Qué horror! Sobre todo. Oigan, y de verdad que, a ver, para que vean que la falta de madre no es patrimonio de los mexicanos, esto de los delincuentes que de verdad ya no tienen ni una pizca de abuela. Vean lo que pasó en Guayaquil, en Ecuador. Unos asaltantes. Mira, Barna puede estar incluso... Está la femoral, ¿no? No, qué horror. Sí, no, bueno, cualquier balazo es... Sí, sí, puede ser mortal, obviamente. ¿Y en frente de la niña, de veras? No, en ningún lado. O sea, de ningún lado, pero todavía lo hace peor, ¿no? Como... Vaya noticias, vaya noticias, Quique. Oigan, pues vámonos ahora a que nos ayuden entre todos, mexicanos. Vamos a tratar de localizar a Ricardo Elizondo Velázquez. Tiene 43 años de edad. Fue visto por última vez el 26 de julio en Guadalajara, Jalisco. Cualquier información, llámenos 333-145-6314, 333-145-6314. Y también, ayúdenos a localizar a Luis Ángel González Manrique, de 37 años de edad. Fue visto por última vez el 5 de agosto en la colonia Agüesot, en el municipio de Naucalpa, en el Estado de México. Cualquier información, llámenos al 800-500-90927, 800-500-90927. Somos un montón de mexicanos. Imagínense si todos utilizáramos ojos y oídos para ayudarnos entre todos. Créanme que Dinamarca sería lo mínimo que podríamos tener. Exactamente. Muy bien, Quique. Muchas gracias. Gracias.